Puede ser que un ciudadano de a pie, un mercader genovés de condición humilde pretenda ser gobernador general, cargo reservado al primogénito del rey. Es decir, como ahora yo solicitase, por ejemplo, ser príncipe de Asturias. El cargo de príncipe de Asturias está reservado, como el de gobernador general en aquel entonces, al primogénito del rey o al infante sucesor al reino. Después, aquí tenemos a mi derecha unos facsimiles de cartas de Colón, cartas autógrafas de Cristóbal Colón conservadas en el Archivo de Indias y Simanga. Son diferentes publicaciones. Esto ha sido cedido por una editorial de Madrid que se llama Taberna Literaria y ha donado a la Asociación Cultural Cristóbal Colón estas publicaciones, cuyas originales se conservan en el Archivo de Indias y algunas en Simancas. Documentos de Colón se conservan en otros lugares. Por ejemplo, la Casa de Alba también tiene documentos colombinos. Y puede ser que en otros lugares. Castillo de Colomares. Esto está erigido en Benalmán, era pueblo en Málaga. Eso es el primer monumento al Colón Mallorquín. Levantado para la conmemoración del quinto centenario, construido por el doctor Esteban Martín con la ayuda de los artistas. Es una obra preciosa. Por eso se llama Colón, Colón con M y Mares. Por el Colón Mallorquín como hijo del príncipe de Vial. Y esta es una imagen de la Casa de Son Ramonet, ahí donde nació Cristóbal Colón en 1460. De este lugar de Son Colón se halla a una distancia de unos 3-4 kilómetros. Es decir, también quisiera decir que aquí se llama Son Colón, el restaurante de Son Colón, puesto que esta finca fue adquirida en el año 1500 por Jaime Colón. Antes se llamaba Son Massanetis Scholars. Es decir, desde el año 1500 esta finca se llama Son Colón. Por esto hemos pensado que era el lugar idóneo para poner esta exposición aquí en honor al nombre de la familia Colón y llevar el mismo nombre de Cristóbal Colón. Y tengo que decir al propietario del restaurante, a don Tomás, la amabilidad que ha tenido en aceptar nuestra propuesta de la asociación. Yo quiero decir que yo soy el presidente de la asociación cultural Cristóbal Colón que fundó en Madrid en 1963, don Cristóbal Colón de Carvajal, duque de Veragua, padre del actual duque, el cual es presidente de honor de nuestras asociaciones. De Colón de 1498. En este libro se encuentran varios documentos firmados por los reyes católicos y en el cual está registrado su apellido Colón con M, como Porto Colón. Porque realmente hay que tener en cuenta que históricamente los apellidos de las personas no cambian. Si una persona se llama Colombo, no tiene por qué en España ser Colón, Colomo, Colón y todo eso. Si él tenía que ver algo con los países catalanes, eso es la prueba de que su apellido en algunos documentos se registra tal como era el apellido de la madre, su origen. Aquí tenemos, en la bibliografía general de la carta de Colón, eso es una publicación de Carlos Sanz, y nos habla que en la Biblioteca Colombina de Sevilla se haya un catálogo llamado Abecedarium, en el cual consta que allí hubo una carta de Colón a Luis de Santángel, que fue quien financió la empresa del descubrimiento como prestamista a los reyes. Quisiera decir que Luis de Santángel, el escribano de reacción de la corona de Aragón, el rey Fernando el Católico, era de origen valenciano, pero que vivió en Mallorca entre 1460 y 1476. Ahí, en la isla, vivía su hermano Gal Cerán, casada con la mallorquina Graciosa Pardo, hija de Pere Pardo, un importante comerciante propietario de barcos y residente de origen mallorquino. La historia más próxima al descubridor es la historia de las Indias, escrita por Fray Bartolomé de las Casas, que era un cura dominico sevillano, que él pasó a América por el año 1500, y la historia, vida del almirante don Cristóbal Colón, escrito por su hijo Fernando, porque Cristóbal Colón tuvo dos hijos, Diego con la portuguesa Felipa Monis Perestrello, y con una amante, para decirles alguna cosa, Beatriz Enríquez de Arana, que era cordobesa, pues tuvo a su hijo Fernando, esto es la descendencia que tuvo Colón. De Fernando no se casó nunca y no tuvo descendencia, es decir, los descendientes actuales de Cristóbal Colón, como es el caso del duque de Beragua, proceden de la rama de Diego, del matrimonio con la portuguesa. Después aquí hay una cosa muy importante, y es el escudo de Colón. Pueden ver, es católicos conservado en el Museo Naval de Madrid, en la parte superior, se halla el Castillo de Castilla y el León de León. El escudo de Colón del año 1493, también en la parte superior, tiene el Castillo de Castilla y el León de León. En el escudo se refleja el linaje de la persona. Si Colón no tenía sangre real, ¿cómo se explica que los reyes le concedan su mismo escudo? Un poco más abajo, vemos que hay cinco islas, a mi juicio significan las Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. Y algunos entendidos de Neráldica, esa barra en azul, en lo rojo, significa la barra de bastardía de los nobles, descendientes de regios de la corona de Aragón. Yo no soy entendido en Aragón. Después aquí hay otra cosa importante. ¡Gracias!